Hola, ¿qué tal? Soy Josiva, profesor de yoga, meditación y pilates. Estoy aquí para informaros de que el próximo día 22 de abril, jueves, será entrevistado en el programa de radio Espacio Incluyente dirigido por Marlene Castro. Toma nota, a las 3 de la tarde, hora en México, 10 de la noche, hora en España. A través de la emisora de radio del Centro Cultural de España en México, hablaremos de yoga, meditación, salud, bienestar, superación, amor y, por supuesto, de inclusión. Hazme caso, no te lo puedes perder, ¿vale? Así que os esperamos el día 22 de abril, recuerda. Chao, namasté.